Deporte en acción. No todos somos iguales. Cada uno como ninguno. A continuación espere perro amo. Seguimos con hechos y personajes y TV Deportes. ¿Podrá Rebeca González mostrarle a Juan Felipe quién es realmente Rebeca Chiller? Código de pasión. Lunes a viernes 8 y 30 de la noche, Canal 1. Que Juan Felipe no sabe que está bien las casadas. Con el patrocinio de Instacao, el delicioso sabor del chocolate más liviano. Si usted piensa en la seguridad de sus ahorros, venga al Banco Caja Social y lleve el respaldo de 88 años de solidez. Banco Caja Social, su banco amigo. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Contiene escenas de sexo y violencia moderada. Perro sentimiento, me has mordido el corazón. Nueve, me vencen a la sesión, nueve dinte y hadas a bresurros de pasión. Tu no sabes nada, tu no entiendes mi dolor. Y en el fondo del alma se alimenta este, un perro amor. Tu perro, tú me has mordido el corazón Me has mordido tu perro amor Allá yo le canto a tu herido corazón Presa joven de un mar Oiga, se le ve el brasier Pues con tanto perro suelto la puedes morder Él no tiene nada que esconder Sofía, ¿tú estás segura que quieres ir a ese matrimonio? Porque te tengo un plancito Sí Bueno, si yo fuera el matrimonio, mi mejor amiga hasta lo pensaba, pero no puedo De todas formas, muchas gracias Bueno Vamos ¿Y Sebastián? ¿Cómo es si tú no lo sacaste? No, pues la puerta estaba abierta, yo pensé que tú lo estabas bajando No, no, pero si se va bien, estaba aquí, yo pensé que... ¿Qué está la pañalera? Sofía, ¿tú estás segura que tu mamá entendió que yo me lo iba a llevar? No, claro Yo hablé con ella, ella sabía que tú lo hicieras ¿Se va a estar? ¿Y antes de arriba? No No, aquí no hay nada No, pero por qué está abierta, niño mío No, tranquila, tranquila, tranquila Ven, yo hablo con el celador Ya, tranquila Sebastián Estos bebés, llegamos Vas a ver lo bien que la vamos a pasar Además te voy a subir una cosa increíble Lo único que yo no tengo es un momento sensible ¿Vas a ver? Mira ese bebé tan divino Tiene los ojos igualitos como se la mamá Felicitaciones Ay, muchas gracias Sebastián Claro que yo le quería poner a Antonio como el papá Pero no se pudo Bueno, Sebastián, dile chau a los señores Chao, ¿eh? Chao Chao, que se diviertan ¿Quieres otra bomba o es que te dice? Prepárate para el día de nuestra vida Bueno, calménme, su choc, mi mirada El celador dijo que se lo había llevado a una señora ¿No es tu mamá? No, 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 ven, ven El celador dijo que era una pelinegra Mi mamá no es pelinegra ¿Eso era Camila? No, no puede ser Ay, verdad que esta perra cambió de teléfono, hombre No, ven, ven, ven Tranquila, tranquila, tranquila No, nosotros arreglamos esto No ha pasado nada, bueno No va a pasar nada, tranquila Ven, yo llamo a la policía Tranquila Señor, ¿cómo le va a hablar con Antonio Brando? Mire, es que me acaban de secuestrar a mi hijo de ocho meses Yo creo saber quién es Señor, mire, necesito que me ayude Sí, señor, deme sus datos, por favor Dirección ¿En dónde se encontraba el menor? Nombre, por favor, del menor Sí, ¿cómo había sido el niño, por favor? ¿Nombre de sospechoso? Camila Brando Camila, Camila Brando Pues ya a esa mujer la estamos buscando también por estafa ¿Por estafa? Pues ahora búsquela por secuestradora Porque a esa mujer estoy seguro que tiene mi hijo Mire, señor, primero cálmese, por favor Deme su número de teléfono Sí, señor Puedo reportar a todas las unidades Tranquilo, señor Nosotros estamos para ayudarle Confíe en nosotros, por favor Las argollas Hijo, las argollas ¿Mijo? Sí Te entrego esta argolla Como símbolo de mi amor Y me comprometo ante Dios A amarte y respetarte Durante toda la vida Te entrego esta argolla Como símbolo de mi amor Y me comprometo Ante Dios A amarte y respetarte En todos los momentos de mi vida ¿Alejezeta? Ajá ¿Usted se imagina cuando Los dos juntas estemos allá En el altar? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo así, Orlandito? ¿Usted me quiere decir que...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que si se cree? ¿Espose conmigo? Ay ¿Casarnos? ¿Casarnos? ¿Por si hay que decir que cosa? ¿Oóna saltero y la leche? ¿Escó? ¡Claro! A ver, usted es viuda Y yo varón saltero y declarado Por ejemplo, Spellantro, yo no... Así... Te podrás desnatar en mi humilde morada. Además, además, yo quiero cumplir mis años de grado. Es que no vayamos a vivir a Cervé. Pero no nos huida. Es que no. En España, caray. Ay, Riziqui. Mija, usted oye lo mismo que yo. ¿Por qué le llegó el tate quieto a su mamá? Vamos a poder vivir solos. Estar juntos. ¿Usted quiere? No, pues tan lindos. A ver, ¿y en dónde está Sofía? Aló, mi amor, ¿por qué no has llegado? Roky. Se acuestó a Sebastián. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden besar a las novias. Camila secuestró a Sebastián. ¿Qué, qué? Camila secuestró a Sebastián. No puedes, nieto. ¿Qué? ¿Me quiero explicar mamá? Camila secuestró. ¿Qué fue lo que dije? Camila secuestró al niño. Ay, pero quién se llama. Camila secuestró al niño. Camila secuestró al niño. Después de Perro Amor, ¿por qué diablos? La novela de las 10 por el 1. ¿Por qué diablos? ¿Usted cómo cree que Camila va a acabar, ah? Primero, se vuelve loca. Segundo, se escapa y se sale con la suya. Tercero, queda embarazada de chaparro. Cuarto, se la lleva el diablo. Lo único cierto es que el final de Camilita va a ser tenaz. Pero, ¿cuál será? No se lo pierdan. Ganan 1. Gracias. No, qué encarto. Ustedes los niñitos sí cargan chécheres, ¿no? Bueno, ¿qué tal te pareció el algodón de azúcar? Estás bien rico, ¿no? Y tu mamá, la muy queretina, se dice que te iba a prohibir comer dulce hasta que cumplieras el año. A lo mejor te quería volver tan amargada como ella, pero, ¿qué se olvide? Porque yo sí te pienso, demostrar. Te voy a enseñar a aprender, a disfrutar de todos los placeres de la vida como hacíamos con tu papá. Y yo con nuestros tiempos buenos días. ¿Dónde está, Antonio? Sí, mamá, ya le avisamos a la policía. Antonio y yo vamos a buscarla, papá. Vamos a los cerros de la vía por última vez, pero, por favor, necesito que me ayuden. Vamos, por favor, mamá. Por favor. ¿Quién es? A ver, ¿qué quiere? Uy, qué pena. Entonces te cuelgo ya. ¿Usted no? ¡Camila! Camila, ¿dónde estás? Camila, ¿tú quieres a Sebastián? Claro. Y se va a quedar conmigo hasta que te des cuenta que lejos de mí no vas a poder ser feliz nunca, ¿me entiendes? Nunca. Camila, no. ¿Tú me devuelves a Sebastián ya o te mato? ¡Camila! Listo, me parece perfecto. Tú decides, pero recuerda que ahora soy yo la que tiene lo que más quieres en la vida, ¿me entiendes? Así que cheló, casino. ¡Camila! ¿Qué? 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 ¿Dónde puede estar? Piensa. ¿En dónde? ¿En dónde puede estar? ¿Dónde? Espera, espérate que yo oí, a ver. ¿Qué? Es que era como un parque de diversiones y oímos los sonidos. Sí, un parque de diversión. Ya, ya, ya. Tranquila, todo va a salir bien. Bueno, tranquila. Aló. Mire, señor. Es Antonio Brando, yo acabo de llamar. Acabo de hablar con la sospechosa. ¿Cómo me llamo? Sí. ¿Roki? No, mire. Sí, Rocky. Parece que caminas para un parque de diversiones. Nosotros ya vamos hacia el norte, Rocky. Sí, pelinegra. Por favor. Sí, oí, claro. Llama, tú también. No hay ningún problema. Bueno, yo voy para allá. Listo. Yo ya salgo para allá. A todas las unidades que se encuentran en los parques de diversión, estamos buscando una mujer de pez blanca, cabello negro, ojos verdes. Esos pechosos de 54 también alcanzó a veces. ¡Gracias! 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 Y ese ruido puede ser más diablo que el mismo diablo ¿Por qué diablos? Un amor que quema Lunes a viernes 10 y 10 de la noche, Canan 1 Canan 1 ¡Camila! 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 ¡No se me acerquen! ¡Camila, devuélvame a mi hijo! Ya, tranquila, tranquila A ver, a ver Camila, ¿me devuelves a Sebastián? No hay ningún problema, Sebastián no tiene la culpa de esto, ¿bueno? Hablamos tú y yo si quieres ¿Me devuelves a Sebastián, por favor? Yo a ti no te hago favores porque no te dejo Por favor, ¿tú qué has hecho por mí, ah? ¡Nada! Me apartaste de tu vida apenas apareció la cretina esta Que me ha le agradecido eres, Antonio Yo que te lo di todo Mi amor, mi vida, mi cuerpo, ¡todo! Y me cambiaste por la primera virgen que se apareció en tu vida No, pues me la vas a pasar Camila, entregue a mi hija a Sebastián Hágame a mí lo que quiera, pero a él no tiene la culpa de nada lo que está pasando, Camila Yo a ti te juré que me las ibas a pagar todas Una a una Te dije que te ibas a acordar de mí por todo el daño que me has hecho, ¿me entiendes? Hey Dave Y si crees que vas a seguir deteniendo a Antonio con el jueguito de Sebastián a tu lado Pues te equivocas Porque de ahora en adelante Sebastián es mío y de nadie más Bueno, ya no más, Camila O me devuelves a Sebastián O te juro que tengo No tienes que hacerlo, yo lo puedo hacer solita Señora, por favor, no complique más la situación Usted ya tiene orden de captura por coautora en la estafa Y esto es mil veces más grave, esto es un secuestro Por favor, devuélvanos al niño Hombre, esa no me voy a ver nunca Me voy a tener que respetar, que aprender que con Camila hablando nadie se mete, ¿me entiendes? ¡La muerta! ¡Chaló! ¡Camila! ¡Camila! ¡Sofía! Aquí estoy, mi amor Después de Perro Amor, ¿por qué diablos? Un amor que quema Solo por el uso Después de Perro Amor, ¿por qué diablos? Una historia de amor llena de poder, emoción, robos, engaño, pasión, dolor y mucha acción A las 10 y 10 de la noche, solo por el uno ¿Por qué diablos? Un amor que quema Ganan uno Cuanto por el uso de todos los días de la noche, ¿qué viajan de paz? Es este día de la noche No, no, no. No, ya está. Cienso de a tu lado como se veas una cárcel de mi corazón. ¡Oye, tu asunto! ¡No, tu asunto loco! ¡Dame cinco minuticos más que te llamo hoy! A ver, ¿te llamo? Digo... ¿Cómo me da pena someterte a esta ignominia ahora? Digo, todas estas humillaciones ¿Tú no te mereces eso? ¿Qué es gracia? Llevo tres semanas preso y ya estoy desesperado. Yo estoy feliz contigo, mi chico. ¿Sabes qué? La culpa de todos la tienen los brandos. Porque si ellos se hubieran inculpado a Camila cuando yo se los dije, tú no estarías aquí en la cárcel. Maldita sea, me tienen con tanta rabia porque después de todos los favores que yo les he hecho, me están pagando como me están pagando ahora. Ahora, te lo juro que me gustaría cobrarse más. No, mona, no. No quiero irte a hablar de venganza, Yuju. Digo, durante seis años de matrimonio con Camila, eso fue todo lo que oí. Y mira cómo terminó. Y hablando de Camila, hola, ¿cómo le vi en la operación? Es la última de las mil que se ha hecho últimamente. En este momento tiene que estar saliendo. ¿Sabes qué? A pesar de todo el daño que nos hizo, yo espero que le vaya bien. No espero lo peor, porque por bien que le vaya en esa operación va a quedar en pésimas condiciones, Camila. Es increíble que yo esté pagando las operaciones de ella y ella siga con la plata escondida. Ese es el colo. ¿Pero por qué tienes un inmenso corazón, Yuju? ¡A bestia! Ya te tienes que ir. ¿Tú crees que yo voy a desaprovechar los últimos minuticos que nos quedan juntos? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Juju, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Ah, bestia! ¡Juju! ¡Don, mon chien! ¡Ah, es que tú te sientes muy bien! ¡Aven a que Camila, eso es paguera. ¡Ah! ¡Juju, ¿qué es atras? ¡Juju! ¡Ah, bestia! ¡Muy, Juju! ¡Tu es muy grande! ¡Ah! ¡Muy a morir! ¡Juju! ¿Y cómo está? ¿Se va a mejorar? La verdad fue un logro haberle salvado la vida. Yo solo espero que recupere el entendimiento porque el habla y la movilidad fue imposible. Camila va a tener que permanecer el resto de su vida en una silla de ruedas y lo peor de todo, pues, depender de alguien para sobrevivir. ¡Antonio! ¡Antonio, ya me voy! Hola, yo me tengo que ir. Eh, mira, yo me caso mañana al mediodía. Entonces, si quieres, puedes ir en la mañana por Sebastián o si no mi mamá te lo lleva después del matrimonio. ¿Sí? No, ¿sabes que yo no quiero que Sebastián vea que tú te vas a casar con otra persona? Entonces, ¿qué pasa por él? Por la mañana, bueno. Porque es que nos vamos a ir de vacaciones los dos, solitos. Ah, ¿sí? ¿Y cuántos tiempos te van a demorar? Mucho menos de lo que tú te vas a demorar en tu lugar. Pero, tranquila que aquí voy a estar esperándote, ¿vale? Para que terminemos nuestro diseñito. No puedo dejar que Sofía siga trabajando con el perro asqueroso ese. Ahora, ¿qué va a hacer Rocky? Porque por lo visto esto ya está funcionando. Sí, pero, es que este proyecto depende de San Jerónimo. Y San Jerónimo depende de mí. Sofía, no se te olvide, ¿no? Trabaja en nuestro diseñito que eso vale la pena. Eso va a funcionar. Mañana se acaba. Y Sofía está a punto de casarse, ¿vale? ¡Tarán! No se lo pierda. Por favor, usted es el único que puede salvar ese matrimonio. No se pierda el final de perro, amor. Pase lo que pase, yo no voy a dejar de amarte, ¿vale? Mañana se acaba. ¡Hay que detener esto, hombre! Llegó, Paco. Llegó. Y todos van a recibir lo que se merecen. Estoy totalmente segura. Y aquí le tenemos un adelanto de ¿Por qué diablos? ¡Toma! ¡Aquí va! ¡No! Eduardo Carbonell es un político que mucho ha envergaducto y con aspiración lo mucho que ha.